Dejame que te diga lo que siento en esas noches de mi vida Lo que yo haría por tenerte en el día Y si me como la cabeza por las noches solamente yo No hago para tenerte un rato más conmigo Y si me robo algunas frases de aquellas canciones que escuchamos No hago para decirte cuánto yo te extraño Y tengo tantas cosas por decirte, no me alcanzaría un día Quisiera que me digas, mi amor te doy mi vida Quisiera que me agarre las viejas al lado tuyo caminando Diciéndome al oído, no me sueltes la mano Dejame que te diga lo que siento en esas noches de mi vida Lo que yo haría por tenerte en el día Y si me como la cabeza por las noches solamente yo No hago para tenerte un rato más conmigo Diciéndome al oído, no me sueltes la mano Diciéndome al oído, no me sueltes la mano Diciéndome al oído, no me sueltes la mano Diciéndome al oído, en el lado de la puerta máschita